¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Con la salida del Metroid Dread, todos nos acordamos de esta saga y nos dieron ganas de seguir jugando a este mítico juego y ver sus orígenes es algo pues increíble, algo que a todos nos llama la atención. Muchos conocieron la saga de Super Nintendo o lo conocieron incluso en el Game Boy Advance o inclusive en el Game Boy, pero tal vez el más desconocido es el de Nintendo. Este juego que saldría para NES en 1986 en Japón y saldría para el Famicom Disk System, pero para nosotros saldría hasta el 88 ya haciendo un cartucho y contando con el mítico sistema de Password que es el que nos trae el día de hoy a este video. Hay que mencionar que Metroid es la obra de Makoto Kano y de Hiroji Kiyotake quienes diseñarían este juego basados en la temática de terror que traería el octavo pasajero, es decir, la película de Alien. Así es, esta película protagonizada por Cicolny Weaver sería la que les daría a ellos esta inspiración para crear esta obra. La obra más oscura de Nintendo en los 80 y la cual reflejaba una soledad y un terror en un planeta desolado en el cual estábamos solamente cubiertos de peligros. Como todos saben, este juego fue comandado por el mítico Gunpei Yokoi y fue distribuido por Nintendo en todo el mundo. Este es un juego que realmente es complicado, no es un juego sencillo. Conforme pasó el tiempo la saga fue ganando cosas que le hicieron un poco más fácil o más bien un poco más jugable. Y hoy les traigo cuatro super passwords de este juego, los cuales harán que su travesía en este sea más sencilla e incluso con digamos que más facilidades para jugarla. Pero ojo con esto, no estoy diciendo que va a ser fácil, solamente será una ayuda porque el juego tiene su chiste y es complicado, es un juego que hay que tenerle respeto. Lo pueden jugar en su versión original o en su versión para Nintendo Online donde también se nos permite usar los passwords y funcionan en este. Ha habido juegos en los que esto no se puede hacer, juegos como el kit Icarus que salió para el Nintendo NES Mini, el cual no servían los passwords de la, pues digamos que del Nintendo, pero en este todos funcionan. Así que prepárense para cuatro passwords y una sorpresa en este video. Número 4 NARPAS SWORD Este es uno de los passwords más famosos de Metroid y simplemente escribiremos esta palabra, NARPAS SWORD, dando después solamente ceros para rellenar los espacios. Este hará que tengamos misiles infinitos y podamos contar también con el disparo de hielo y la mejora del traje. Es un gran password para iniciar nuestra aventura. Número 3 El siguiente password es el password debug del juego y este se usó para probar los niveles cuando el juego fue diseñado. Este password es muy sencillo, solamente tendremos que escribir bumps, después de estas un espacio y escribiremos missile, espacio, screw attack y un espacio nuevamente. Siendo este uno de los passwords más completos nos permite jugar con Samus sin su traje de poder, sin el power suit y podremos usar el disparo de hielo, tendremos ya habilitada también una gran cantidad de misiles para lanzar. Además de 4 tanques de energía, los cuales podremos llenar y tendremos bastante salud con ellos. Este es uno de los mejores passwords para comenzar el juego. Número 2 Este es tal vez el password más famoso de Metroid, muchos lo conocen, inclusive se han hecho memes con él y es el password de Justin Bailey. Escribiremos este nombre, Justin Bailey y después solamente rellenaremos el total con espacios. Hasta terminar daremos start y podremos comenzar. Este nos deja preparados para irnos ya si queremos a la batalla final. Podemos lanzar cohetes, tenemos todos los tanques de energía, tenemos una gran cantidad de misiles, 250 misiles, el screw attack, tenemos las bombas, tenemos prácticamente todo. Lo único que faltaría con este password sería el disparo de hielo, pero tenemos el wave beam y el long beam ya equipados. Número 1 El siguiente password es muy sencillo, llenaremos toda la primera hilera con ceros y después escribiremos lo siguiente. Empezando la línea será 0 3 espacio 2 0 0 0 0 0 89. Esto hará que comencemos con una carga de misiles, es como empezar el juego normal, solo que tendremos misiles infinitos para el juego. Esto nos ayudará bastante, podremos usarlos en el momento que queramos, haciendo el juego mucho más sencillo. Como bonus les dejo este password, que este es un password chistoso, este pues de hecho escribiremos la palabra Engage Ridley Motherfucker. Y esto, al ponerlo, nos destruirá el juego, así es, dañará nuestro juego y nos mandará una pantalla negra, así que habrá que apagarlo. Bueno gamers, estos fueron 4 passwords y un extra para sacarle jugo a su juego de Metroid, tanto en el sistema original o en su, digamos que, en su última actualización que se le dio, que fue en el Nintendo Switch Online. No donde también contamos con este juego, es un juegazo definitivamente y espero que con estos passwords le saquen muchísimo. No se les olvide seguirme en las redes sociales, pues ahí continúa la fiesta. Yo por lo pronto los veo en el próximo video. Adiós. Para más contenido retro sigue en RetroGamerMX y si quieres ver juegos más modernos y vernos jugar en vivo, síguenos por LiveMX. Cualquier comentario o sugerencia déjalo en la caja de comentarios, nos interesa tu opinión. Los veo en el próximo video.